hola amigos como están hoy vamos a revelar el secreto de la papa rellena super crocante este momento estoy utilizando un kilo y medio de papa yungay 200 gramos de carne picada de res una cabecita de cebolla para hacer el aderezo huevo relleno pimienta y comino y por supuesto el ingrediente secreto que es el chuño dos cucharadas de chuño para esto vamos a zancochar la papa la papa para zancochar tomó alrededor de 30 minutos el fuego la temperatura tiene ser medio o bajo porque si utilizamos el fuego muy alto que va para qué va a pasar que se va a zancochar por encima y por dentro va a estar medio crudo y duro mientras que va zancochando nuestra papa yungay esta vez estoy hecha yungay voy a preparar el aderezo pongo mi sartén vamos a agregar la cebolla vamos a dorar la cebolla para que dé el sabor a nuestro relleno voy a echar pimienta y no lo que es el papel principal de hoy día los que luego lo que le voy a enseñar es el secreto de la papa rellena para que no tengan problemas una vez que esté dorado la cebolla vamos a agregar la carne ojo el relleno de ustedes pueden usar lo que ustedes deseen vamos a agregar la sal también acá para que iguale y que esté rico nuestro relleno como les iba diciendo el relleno ustedes pueden echar los que ustedes deseen pollo cerdo pueden agregar amarillo pimentón darle más color darle más vida no para su relleno y hoy día les voy a enseñar detalladamente el secreto de la papa rellena crocante ojo y vamos a aplastar caliente y ojo yo no voy a agregar este o no voy a usar aplastador de papa voy a utilizar lo que tenemos en casa lo que es el rallador a mira el agua está empezando a hervir de la papa voy a aprovechar y agregar los huevos que utilizar para relleno los huevos ancochan una vez que empieza a hervir el agua 10 minutos 10 a 11 minutos tenemos que retirar esos huevos y aquí también ya tenemos el relleno vamos a esperar que pase los 10 minutos para retirar los huevos ya cocidos y ojo esto nos va a servir para hacer nuestro relleno para nuestra papa rellena y la papa para la cocción de la papa yungai es aproximadamente unos 25 a 30 minutos pero es fácil de ver porque los pueden este hincar ustedes con con un palito de lo que es anticuchero o con su tenedor o con cuchillo como les digo la papa a fuego medio el fuego perdón medio bajo también ya está la papa lo que hacer es apagar vamos a apagar el fuego y retirar vamos a pelar caliente está caliente la papa aquí estamos haciendo no estamos tomando la mamá mano pero estamos pelando ahí para que esté más suave más fácil de manejar y también para que sea fácil aplastar porque mi anterior vídeos preparo con papa cancha y claro es natural no pero nos toma un poco más de tiempo pero a raíz de los comentarios que he tenido me dijeron que no mucho se demora o se presiona demasiado es muy duro la papa entonces decidí hacer con papayungai o algún tipo de papa blanca miren y vamos a utilizar solamente ahora este nuestro rallador de la parte ancha y raspamos sin miedo está caliente la papa pero ese se deshace super fácil más rápido porque a veces no tenemos nuestro nuestro prensador de papas usamos nuestro rallador acá vamos a presionar bien nuestra papita hacer como una masita pero vamos a agregar el secreto esto es por un kilo y medio de papa vamos a agregar dos cucharas llenas de junio estos señores y señores no es nuestro secreto para que nuestra papa no se abra no se revienta en la masita vamos a agregar un poco de pimienta vamos a agregar sal a gusto vas probando qué tal está te queda agrega la sal de poco a poco y solamente una cucharadita de aceite para darle textura a nuestra riquísima papa rellena súper crocante no se olvide que de cada kilo y medio de papa cualquier tipo de papa blanca para que no se reviente el secreto es el chuño ya mira que está bien amasado vamos a bueno el huevo vamos a partir en dos lo que previamente hemos ancochado junto con la papa acá agarramos una una esfera de papa voy a presionar y vamos a hacer como una especie de posito para que para que entre el relleno lo que es la carne no se olviden que ustedes pueden hacer cualquier tipo de relleno agregarle sus aceitunas de cualquier tipo de carne como les estoy diciendo yo los estoy dando el tip o mi secreto y utilizar cualquier tipo de papa blanca ojo yo estoy usando yungay en este momento ya miren acá acá lo enseñar alge en una esfera el tamaño de su mano hacen es un poquito y vamos a agregar lo que es la carne molida y también vamos a agregar el medio huevo y aquí para poder no tener más manejo en la mano vamos a remojar la yema de los dedos un poquito de aceite y entonces ahora nos va a ser más fácil el manejo de la de las papitas y así todas las papas vamos a dejarles bien bonito ahora en el aceite el aceite tiene que estar caliente ojo también otros dicen no que no se puede que se reventa no para eso haga una esfera o prueben con una papita pequeña aquí mira ya está burbujeando el aceite entonces mira este es el término exacto donde ustedes van a meter su papa relleno ojo mi cocina es semi industrial entonces tengo la facilidad de calentar el aceite un poco más y bajarlo también no cuando se miren ya está no se despega no se preocupen como les estoy diciendo el aceite tiene que estar caliente tampoco que se queme el aceite que esté caliente a esta temperatura mire no se reventó una prueba entonces ahora sí vamos a meter vamos a agregar nuestra papa rellena aquí esta vez y miren así tiene que estar hirviendo tampoco como les digo no le voy a quemar o no le vayan a quemar el aceite es súper rápido para hacer la papa rellena como si no mira ahora estoy dando un nuevo tip o un nuevo secreto es el junio de cada kilo y medio de papa dos cucharadas llenas de chuño mezclan miren todo el vídeo ojo y así agregamos papa tras papa y ahí mire ojo yo puedo colocar dos poquito experiencia y también si el aceite se me empieza a enfriar puedo alzar el volumen de mi cocina y entonces el aceite no va a bajar la temperatura pero ustedes cada vez si su cocina es una cocina de casa van a tener esa dificultad solamente frían uno por uno y esperen que el aceite se vuelva a calentar porque cuando uno pone una papa rellena va friendo y se va enfriando el aceite pero si si ustedes tienen una cocina que tiene buena flama entonces lo van a hacer así rápido como yo le estoy haciendo no se olviden de compartir mis vídeos por favor darle un like que eso no me va a ayudar bastante a que puede tener más reproducciones y las personas pueden compartir y puedes hacer un negocio con esto de las papas ya no se te va a reventar las papas por el chuño ya no vas a estar buscando la papa canchán y si hay canchán también igual en los ancochas lo machacas en caliente ya no vas a esperar como el otro vídeo que te digo que esperes tres horas pero no no agregas nada aquí vas a agregar el chuño no se olvide usa cualquier tipo de papa blanca y agregar por un kilo y medio de papa dos cucharadas de chuño grande miren está crocante está amarillo bueno amigos nosotros nos estamos viendo en un próximo vídeo